Al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, que lo reconozca los que el Señor ha rescatado, los que Él rescató del poder del opresor, los que congregó de todos los países del este o del oeste, del norte y del sur. Al Señor anduvieron errantes por el desierto solitario, sin encontrar el camino hacia un lugar donde vivir. Estaban hambrientos y sedientos y se agotaban sus fuerzas, pero clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó de la aflicción y los condujo por caminos sin obstáculos para que lleguen a un lugar donde puedan vivir. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, porque sació a los sedientos y colmó de bienes a los hambrientos. Hermanos y hermanas, salmista David, no vamos a recalcar, no vamos a recordar, si quiere el pueblo de Israel, que está mal muy bien que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, no van a entender, Dios siempre es el pueblo de Israel, Dios siempre se llama a manifestar el poder delante del pueblo de Israel. Ay, si no nos hubieran sacado de Egipto, miren el sol que hay, como siempre, cantidad de personas son negativos, cantidad de personas son negativos, será que está bueno esto, será que va a funcionar, tal vez no va a funcionar, solo cosa negativa, 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 no hay que tener mente negativa, hay que tener mente positiva. Ay, si el Señor no nos hubiera sacado de Egipto, no estuviéramos quemándonos bajo este sol. Dios los escuchó, Dios escuchó lo que ellos estaban diciendo, y Dios será casar, lo que el genio que vive en el, luego Dios tan lindo en su misericordia, la palabra de Dios que les dio sombra a todos, caminaban los israelitas durante el día, una nube los cubría en el desierto, por la noche también caminaban, y empezaron a quejarse otra vez, pero por qué vamos a caminar, si hoy es hora de la noche, nosotros no vemos, nosotros tropezamos, dice la palabra de Dios hermanos, que Dios envió una luz, para que alumbrara el camino del pueblo de Israel, para que no tropezara aquel pueblo, ellos iban en el desierto, Dios les dio luz, y un día tuvieron hambre, querían comer pan, de repente, cuando ellos empezaron a quejar en contra de Moisés, y empezaron a decir, Moisés, que por qué nos sacaste en el desierto, nos acordamos nosotros, nosotros los israelitas, es cierto que éramos esclavos en Egipto, pero sin embargo, en Egipto, nos acordamos, cuando nos sentábamos, en las, en el, en el, nos sentábamos a la orilla, del fuego, viendo, asando las carnes, todo eso, empezaron a decir, pero ahora estamos aquí, no hemos comido nada, no tenemos nada que comer, que vamos a hacer nosotros, Dios tan lindo, en mí es la palabra de Dios, Dios les mandó carne, ahí está, Dios mandó carne, al pueblo, comieron, se saciaron, llevaron completamente, y luego, se olvidaron de Dios otra vez, Dios mostraba su poder, ellas al ver, lo creían, pero ya al día siguiente, ya no lo creen, al ver el poder de Dios, al día siguiente, ya no lo creen, toma caminxpe, risalmista David, su visker, pueblo de Israel, que bueno es, darle gracias a Dios, cuantos están contentos, y de acuerdo, gracias a Dios hermanos, que lindo es darle, gracias a Dios, gracias Señor, por esta enfermedad, gracias Señor, por este frío, gracias Señor, por este sol, gracias Señor, por el ministerio, gracias Señor, por tu palabra, gracias Señor, por esta noche, gracias Señor, por los hijos, gracias Señor, por las hijas, gracias Señor, por el aire, nos hemos olvidado hermanos, Pero que vamos a agradecer Si no tenemos nada Mentira Somos millonarios hermanos Dios nos ha regalado manos Para trabajar Pies para caminar Ojos para ver Oídos para escuchar Dios nos ha bendecido Hasta nariz para oler hermanos Dios nos ha dado El sentido del olfato Fácil 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 Dios nos ha regalado Nuestros cinco sentidos Dios No es porque sea bueno Sino porque Dios es bueno Y es bueno Darle gracia a Dios Mi hermano ¿Por qué no le damos aplauso al Señor en esta noche? Es bueno darle gracias a Dios Porque es eterno su amor Dios mío Dios es tremendo hermanos A pesar de que Guatemala Todos los días Todos los días salen las noticias Que hay asesinatos Que hay tantas violaciones Secuestro Tantos pecados Pero Dios aún ama Guatemala Dios a pesar de que una persona Hasta claramente no es salmista La vida En el salmo 8 5 ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él ¿Quién es? Si el hombre es un pecador Hermano Si el hombre peca Pero si yo ya no peco Quizás va a decir Si yo ya no Ya no soy un pecador Somos pecadores hermanos Somos pecadores Un domingo que no te fuiste a esa misa Es un pecado mortal Aunque usted no lo quiera No lo quiera aceptar Pero el orden de la iglesia Si lo dice Los cinco mandamientos Uno de los cinco mandamientos De la iglesia Eso nada que ver en eso Un pensamiento malo Que se te mete aquí Quizás Es un pecado Cantaban Los ha rescatado Te van a reconocer Especialmente Los que Dios Los ha rescatado Y Cantaban a reconocer Que Dios es bueno Con nosotros Dios nos ha Bendecido Quizás Aunque no tenemos hijos En Estados Unidos Pero por medio De los hermanos Que están allá Hoy en la tarde Estuvimos comiendo Con la familia Así o no Es una bendición Tremendo Tremendo Sin posada Como es Y yo Combró Agualá Y yo Yo tengo café Y yo Yo tengo café Y yo tengo café Y yo tengo 25 centavos Y yo tengo Y yo tengo Una bolsa Y yo tengo café Y yo tengo 15 años Para arriba Y yo tengo café Y yo tengo café Pero va a cambiar ¿Cómo ha cambiado? En cambiar el tiempo Escalate el tiempo Va a cambiar hermano Y ya que gane el hermano Es que hermano Quisán La palabra de Dios Cantina Congregare Quispe la palabra ¿Sabes qué? Hermano Va a cambiar Sepe Racha Tocá Se haen Va aplauso Se haen Se haen Va oración Luego Se haen Cola Se habla Petabay Se ha Chabaca At bendecido Es que Cazolín Se va Choch Alegre Muchas de las veces Nos olvidamos Por eso Dice la palabra Reconozcan Tina Reconocer Campé Bendición De Dios Susipán Chupar Cazolín Pero ¿Cómo va a haber Quilón más De una De una bendición? ¿Encontrú Usted Chive Campé Bendición Y Vílores Díx Quispe Bendición Hermanos Muy atiquista Pagar Hermanos ¿Qué? Nada Hasta El sumal Kavir Es un Bendición No vi La palabra De Dios Hasta eso Están Contados Nuestro cabello Hasta esto Están Contados Ahí está Ve Esto Están Contados Hermanos Para Para Dios Cove A veces Món Cabe Reconocer Muchas De las Hermanas Mujeres Hoy Se cortan El cabello Esa es una Bendición Que están Cortando Ustedes Es una Bendición Que Es Yajina En Cortar Hasta Puro No Hay que Entender Las Manos Es Una Bendición Los Dedos Son Una Bendición Todo lo que somos Somos una Bendición Nuestra cara Nuestros ojos Nuestra nariz Nuestra lengua Nuestra boca Nuestros dientes Son bendiciones Que hemos Recibido De Dios Entonces Con mayor Razón Dice el salmista David Que bueno es Darle gracia Porque es eterno Su misericordia Jampen y ni más Que Dios es eterno Su misericordia Calla con fuerte Aplauso a Dios Entonces De veras Varias de las Veseroj Necames Tach La misericordia De Dios Necames Tach La misericordia De Agaf Muchas de las Vecen Nos olvidamos De eso Necames El salmista David Cada día Son nuevas Las misericordias De Dios Cada día Que nadie Diga Que yo No soy Bendecido Que nadie Diga Que yo Que yo Soy malo Dios No me ha Ayudado Sería mentira Los que Él rescató Del poder Del opresor Los que Congregó De todos Los países Del este O del oeste Del norte Y del sur Anduvieron Errantes Por el desierto Solitario Sin encontrar El camino Hacia un lugar Donde vivir Estaban hambrientos Y sedientos Y se agotaban Sus fuerzas Pero clamaron Al Señor En su angustia Y Él Los salvó Ahí está Yo manejo Etamán Jampé Tiempo Hermanos En Venezuela Estados Unidos Jampé Tiempo Hermano Francisco Van para Seis años Cinco Cumplido Imagínense Pero será Que Hermano Francisco Hermano 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 Ahí está Ahí vamos a hablar Del sufrimiento Me gusta Cuando Haco Per Familia Para que Puro Nacana Entender La palabra De Dios Yo creo Que De la misma Situación Bye Cuando Espera Familia Papá Mamá Y no Plava Camín Bajo Estados Unidos En ese momento Mi hijo Para que Hacan Puerza Hacan Siempre Una madre Busca La manera Porque Hace Mamá Hace 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 Ocho Años Para 2010 Pero Nunca Tuve La suerte Lo que Ellos Tienen Están Allá Yo fui Deportado Yo Pero Están Entender Cuando Espera Completamente Hermano Ahora Pienso Viajar Irme En otro País O Irnos En otro País Quizás La mamá Apenas Escuchó Eso Empezó A llorar ¿Por qué? Porque Es doloroso ¿Cómo? ¿Cómo Puede ser Que una Madre No vaya A llorar A su Hijo Cuando Vio Crecer Cuando Lo Tuve En sus Brazos Y ahora Se va En otro País Hermano Viene El Sufrimiento Mi Per Sufrimiento Va Camin Llegó El Día Está Bien Buscándole Manera Llegó El Día De Viajar Quizás Se Chero Ya Más Su Familia Tan A Cuenta A Mi Mama Tan A Cuenta A Mi Papa Cuídense Todos Porque Yo Me Voy A Ir Quizás La Mamá Empezó A Llorar O quizás El Papá Empezó A Llorar Empezó A Decirse Cuidate Pues Hijo Cuidate Empezó El Sufrimiento Muchos de Nuestros Hermanos Cuando Cuando Van Se Van Llorando Y To Llorando Se Van A Ir Llorando Van A Ir En Diferentes Lugares Van A Pasar Y la Angustia La Angustia Que Tal Si Va A Fracasar Que Tal Si Le Va A Pasar Esto Que Tal Si Va Va A Morir En Un Accidente Que Tal Si Va A Morir En El Desierto Vienen Las Preocupaciones De La Familia Pero Preocupación De La Familia Pero Que Tal Si Algo Estuvan Pasar Que Tal Si Algo Dios Mío Familia Quizás Muchas Cosas Se Te Vienen Aquí El Sufrimiento Se Va El Hermano Pasa Quizás Por México Asustado Pasan Los Hermanos Jamás Dígan A mi Hijo Está Yendo Tranquilo Aunque Uno Hermano Tiene Fe Con Dios Pero Siempre Con Preocupación De Iránima Ya Le Han Preocupado Hasta No Vizca Fracasar Quizás Le Va Pasar Algo Quizás La Madre Así Y También Los Hijos O La Hija Que Va O El Esposo Que Va De Camino Preocupado Preocupado Que A veces Uno Cuando Pasa Por México A veces Uno Caminando Ahí Mira La Migración Ahí Estando La Migración Uno Se Asusta Hasta Casi Se Esconde De La Migración Hasta Uno Siente Miedo Quizás Ellos Me Van Me Van A Detener Aquí Que Tal Si Me Van A Deportar Uno Preocupado Preocupado Pasando Por México Terminando Todo Lo Que Es México Llegando Al Desierto El Desierto Este Es El Más Duro Hermanos Muchos Se Han Muerto En El Desierto Hermanos Cantidad Tal vez Aquí Por Tecpan No Se Yo Quizás Muchos Se Han Muertos En El Desierto Pero Allá Por Poaquir Si Coe Camnex Hermanos Coe Camnex ¿Sabe Por qué Se Mueren Tantos Sufrimientos Que Coe Par Desierto Ebenek Preocupado Quizás Se Se Va Por Desierto No No Mencionar La Palabra Ahí Pasan Hambres Ahí Pasan Sed El Desierto Hermano A Nadie Lo Deseamos Hermano Pero El Desierto Es Bien Horrible Hermanos Se Miran Cascabeles Enormes En El Desierto Enormes De Serpiente Que Hay En El Desierto Chaventa Que De Kumats Y Coch Par Desierto Son Serpientes Venenosas Son Cascabeles Hermano Diferentes Tipos De Desiertos Hay Diferentes Caminos Hay Donde Yo Pasé Habían Cascabeles Enormes Uno Hasta Le daba Miedo Al ver Eso Dios Mío Y Que Tal Si Me Va A Dar Uno Y Viene La Migración Perdón Viene El Guía Te Dice Ahora Cuídense Porque Aquí Está La Mafia La Mafia La Mafia Lo Dicen En El Desierto Pero Más Conocir Los Zetas Ten Mucho Cuidado Con Ellos Porque Si Alguien Cae En Las Manos De Ellos Los Van A Matar Uno Más Asustado Se Va Quizás Hasta Ahí Se Arrepiente Porque Me Vine Me Me Hiera Quedado En La Casa Mi Mamá Me Imagino Ahí Estará Llorando Mi Papá Uno Ya Empieza A Preocuparse A Pensar En La Casa Aunque Uno Dice Cuando Llega Ay Ya No Los Pensé Dice Mi Mente Que Voy A Llegar En Estados Unidos Ya No Siempre Le Llega En La Mente Que Cómo Estará Mi Familia Cómo Estará Mi Papá Cómo Estarán Mis Hermanos Cómo Estarán Ellos Cuando Salí Vi A Mi Familia Llorando Me Imagino Que Aún Están Así Uno Empieza A Preocuparse Tiene Sufrimiento Tiene Susto Cuando Llega Más Adentro Del Desierto Hay Controles Hay Migraciones Migraciones Que Te Empiezan A Correr Por Helicóptero Te Empiezan A Correr Ahí Si Te Maltratan Hermanos Aquí Hasta Tu Tu Padre Te Dice Mi Hijo Hace Esto Hasta Desobedecemos Pero Ya Estando Allá Dentro Del Desierto Uno Sufre Uno Se Desanima Tiene Sed Tiene Hambre Tiene Cansancio Cansado Completamente Pero Uno Tiene Que Hacerle Frente Mientras Que Ya Está Dentro Del Desierto Uno Tiene Que Decir Bueno Tengo Que Luchar Tengo Que Seguir Tengo Que Llegar La Mente Es Eso Por Eso Dice La Palabra El Que Cuando Ustedes Estaban Cuando Clamaron A Dios Dios Los Escuchó Dios Los Rescató Y Dios Les Dio Los Llevó En El Lugar Para Que Ustedes Puedan Vivir Muchas De Las Veces Nos Olvidamos De Esto Cámen Están Estas Cosas Hermanos Migrantes De Estados Unidos Pioren Estos Tiempos Cae El Hielo Hermanos Cae El Hielo Hasta Esa es una Enfermedad Tarde o temprano Te vas a enfermar Por no cuidarte Estados Unidos Sufrimiento Hermanos Japón En Estados Unidos Cuando Llegó Quizás Cuando Llamó A su Familia Quizás Lloró Todavía Todavía Triste Todavía Porque Solo Dios Sabe Cuando El Hijo Regrese Si el Padre O la Madre O si La Familia Está Completa O ya No Está Completa Cuando Los Hijos Regresen Hermanos Esto es lo más duro Y lo más triste Para un migrante Muchos que regresan Ahora Ya no tienen A su padre Cuando se fueron Cuando viajaron Vieron a su padre Estaba todavía Pero ya cuando regresan El padre El padre de familia Ya se ha muerto Esto es lo más triste Hermanos Hace poco Sanate Por un lugar Un hermano De Estados Unidos Dejó a un Niño De Dos años Tal vez Fue a ser Siete años En Estados Unidos Y Ya estaba A punto De regresar El niño Tenía aproximadamente Nueve Nueve años Ya estaba A punto De regresar El hermano En Estados Unidos Cuando lo llamaron Regresate Pronto Tu hijo Tuvo un accidente Y está entre la vida Y la muerte El único hijo Que tenía Hasta ahí Él buscó La manera Que viajó Y se tardó Hoy le avisaron Hasta en tres días Llegó Y cuando regresó El hermano Llegó triste Desesperado Desanimado Lo más triste Hoy en la mañana Estuvieron Hoy en la tarde Estuvieron enterrando A su hijo Llegó en su casa Ya eran a las nueve De la noche Quiso ver Por última vez Al niño Pero ya no lo pudo ver Por eso bien Dicen Deuteronomio Veintiséis Veintiocho Cuatro Dicen Solo el Señor Cuidará Tu entrada Y tu salida Solo Dios Sabe Solo Dios Cantidad Hermanos En Estados Unidos En vez de que Estados Unidos Muchos Para muchos Ha sido una bendición Para que vamos a negar Para muchos También Es el peor infierno Que han visto Durante su vida Hermanos Cantidad Hermanos Camin Cabez Cachos Crenca Benche En la De Piso Segundo Piso Crenca Benche Muchos Dicen Así Muchos Que haré Quilón Muchos De nuestros Hermanos Que vivan Camin Jare Bendición Quilón Jare Pero muchos Pero muchos También dicen Estados Unidos Es el infierno Más horrible Que hemos visto Cantidad Hermanos Bacamin De Jilón De Jilón Que han sufrido Por una enfermedad Por viajar En Estados Unidos Por ganar Unos centavos Regresan Unos que regresan Encajados Hermanos Pasó en un lugar No me acuerdo Hace un año más Un hermano que estaba En Estados Unidos Eran dos hermanos Uno que Está en Estados Unidos Otro que estaba aquí El que estaba aquí Tenía como 10 o 12 años El que estaba allá Tenía como 20 Y cuando Shaka Shaka Bacamira Mamá Cogre Enfermedad La mamá Bacamin Cogre Enfermedad Quena Bacamin Irá Preocupado Y Nexun Sameh Chka Preocupado Por la madre Preocupado Por la madre Que voy a hacer Que tal Si mi mamá El preocupado Que voy a hacer Si mi mamá Se va a morir Ahora Quien va a estar Con ella Si mi hermano Es pequeño Ahora que Preocupado Y trabajaba alto Cuando se resbaló Cuando se cayó Regresó Encaja Hermanos Su madre Su madre Su madre No se murió Que si Era una simple Enfermedad Pero este Muchacho Que era Valiente Quiso rescatar A su madre Por querer Rescatar El perdió La vida Y dejó Hundido A la familia En deudas Hermanos Esto es La gran Preocupación De cada Padre De familia Aunque tus hijos Estén Ya allá Pero no dejes De orar Por ellos Ni porque Ya llevan 15 años Ni porque Llevan 10 Tengo un hermano En Estados Unidos Que lleva 13 años Hermano Yo tengo Un hermano Que está En Estados Unidos Lleva 13 años Y tengo Un tío También Que lleva Como 14 Años En Estados Unidos Pero no Dejo De orar Por ellos No dejo De pedir Por ellos Todos los días Y como mi tío Cada poco Se enferma Cada poco Cada poco Cada poco Que lo están Que lo Que ya lo operaron Que ya Ha ido Varias veces En los hospitales Que está sufriendo De enfermedades Y tanto La edad Ya no ayuda Todos los días Estoy clamando Estoy clamando Estoy clamando Estoy orando Por él Estoy pidiendo Al Señor Que Dios Lo cuide Que Dios Lo proteja Y muchas De las veces Hermanos Nosotros Nos olvidamos De eso De todos modos De todos modos De todos modos Que vamos a pedir Más Hay mucho Que pedir Que no se pierda En un vicio Que no se olvide De Dios Que no se olvide De su familia Que no se olvide De nosotros Amados hermanos Y hermanos Muchas de las veces Ni camestad Que no le pase Que no le pase Un accidente Que no le pase Esto Que no Hay mucho Que decirle A Dios Y también Hay mucho Que agradecerle A Dios Que van a agradecer Dios Dios Que no se olvide En Estados Unidos Van a agradecer Dios Hermanos Van a agradecer Jesús Agradecerle A Él Por la familia Que están En Estados Unidos No hay que olvidarse No hay que olvidarse De eso Muchas de las veces Ni camestad Romare hasta el mismo Ve Que reconozca A los que han Rescatado Muchos de nuestros Hermanos También regresan Unos que tienen Carro Que compran Terreno Bendito Dios Que construyeron Su casa Todo eso Tienen un fondo Bancario Que lindo Bendito sea Dios La idea es esa Pero muchos De nuestros hermanos Hoy Se fueron Hoy en la mañana Una hermana Estaba llamando Dice que su esposo Lo abandonó Ahí está El peligro Que corre un matrimonio Si el esposo Se va a ir De casa En otro país Y deja a su esposa Nadie sabe Si van a volver A estar juntos O se fue el hombre De una vez Se fue para siempre Dice el hermano Cierto Porque ha pasado Hermanos Solo Dios Sabe Si va a regresar El hermano Tal como se fue O se fue Para siempre Y su esposa Lo dejó Al abandono Y los hijos Y los hijos ¿Qué? ¿La esposa ¿Qué? ¿Tu promesa ¿Qué? Lo más triste Si hizo una promesa Delante de Dios Cuando yo llegue Allá Señor Esto voy a hacer En tu obra Eso es lo más triste De una persona Porque eso Queda escrito Hermanos Lo que salga De tu boca Cúmplalo Antes de que sea Tarde Cúmplalo Te van a cumplir Lo que salga De tu boca Cúmplalo Muchas de las veces Camestán Cantidad Hermanos E camnach Par desierto Camper hermanos E perdido Camper hermanos Que hoy en Estados Unidos Tirado en el vicio ¿Y cuál es el plan De las radios Que están transmitiendo En internet Para rescatar Esas vidas Para rescatar Esos almas Para rescatar Esos hermanos Hariri Lo importante Queridos hermanos Y hermanas Muchas de las veces Ne camestaj Ne camestaj Para un lado Siempre En cambio De siar Muchas de las veces Ne camestaj ¿Cómo? Y Dios En un favor Levante la mano Los que están Bendecidos Levanten la mano Levanten las manos Los que están Bendecidos No creo Que hayan Hermanos Aquí que dicen Yo no estoy Bendecido Tienen una cama Aunque llenos De pulga Pero lo tienen De veras Tienen cama Una casita Aunque sea de caña O de paja Pero lo tienen Tienen un pedazo De terreno Aunque sea algo Pedrejoso Pero lo tienen Quizás a veces Nosotros pensamos Si yo no soy Bendecido Todos somos Bendecidos Todos Que nadie diga Que no Todos somos Bendecidos Si estamos Aquí en esta noche Porque Dios Esto ha querido Sobre nuestra vida Bueno es Darle gracias A Dios Demos fuerte aplauso Al Señor Con todo el corazón Y se ponen de pie Vamos a orar El hermano Tecladista Por favor Me acompaña De nuevamente Así que Tiene a poner de pie A ver Orar Especialmente Para que vivir hermanos Y eco en Estados Unidos Cabe en orar Especialmente Por nuestro hermano Héctor Por nuestro hermano Marvin Nuestro hermano Eddie Nuestra hermana Sonia Nuestro hermano Hugo Leonel Nuestra hermana Irma Ophelia Y también Cabe en orar Por la nene Heidi Griselda Tecún Tecún Cabe en orar Por estos hermanos Pónganse de pie hermanos Quizás Ya ya se cansaron Ahí sentaditos Ahora sí Pónganse de pie Vamos a orar En esta bendita Hora muy especial De la noche Dios bendiga También a nuestros hermanos Que nos están viendo En diferentes lugares Deseamos la paz De Dios En la familia Que el Señor Los bendiga Que bueno es Reconocer los favores Que hemos recibido De parte del Señor Ave María Purísima Ave María Purísima En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Oración Padre Creador Hijo Redentor Espíritu Santificador Quiero agradecerte Por esta bendita noche Señor Quiero agradecerte Señor Por la vida De nuestro hermano Francisco Y su esposa Señor Dios Santo Todo poderoso Quiero orar Señor Por cada uno De ellos Padre glorioso En esta noche Señor También quiero orar Por nuestros hermanos Que se encuentran En la Unión Americana Señor Yo sé que no todos Padre Estarán felices Señor Yo sé que hay muchos Matrimonios Que el diablo Lo ha destruido Padre Señor Pido especialmente Por mi hermano Héctor Natanael Tecún Señor Todo poderoso En esta hora Protéjalo Dios En su trabajo Dios Santo Protéjalo De las enfermedades De los accidentes Dios Esta acción De gracia Señal de gratitud Delante Delante De tu presencia Señor Bendice También Nuestro hermano Marvin Ariel Tecún Bendito Dios Poderoso En esta hora Bendiga A los padres Celestial Yo no sé El sufrimiento Que ellos Han hecho Señor Para hacer Esta acción De gracia Padre Yo no sé Señor Pero ellos Lo hicieron Hoy Señor Quizás Han Prometido Delante De tu presencia Y aquí Está La acción De gracia Señor Bendice También Señor A tu hijo Edi Roberto Padre Todo Todo poderoso Que van A bendecir Cada día Señor Cada momento Que las 24 horas Que a venta Cuenta Dios Santo Todo poderoso Bendice Nuestra hermana Sonia Mercedes De un bendito Dios Poderoso Gracias Señor Gracias Padre Por la vida De ellos Por la protección De ellos Señor Todo poderoso Caban La cuenta Jesús Bendice Nuestro hermano Hugo Leonel Tecún Señor Todo poderoso Cuídalos Jesús Cada paso Que ellos Dan Protéjalos Señor Bendice Nuestra hermana Irma Ofelia Bendito Dios Poderoso Caban A bendecir Señor Caban A proteger Padre Y también A la nena Heidi Griselda Señor Todo poderoso También Señor A toda La familia Que están Acá Por Guatemala Señor Te damos Gracias Padre Por esta Noche Con la Intercesión De María Santísima Te lo Pedimos Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un Principio Ahora y Siempre Siglo De los Siglos Amén Y Amén En el Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y Amén Demos fuerte Aplauso Al Señor En esta Noche Gracias Gracias por el Privilegio Especialmente Por la Familia Ven Agradecer Por la Oportunidad Siempre Tienta Luchar Tienta Perseverar En los Caminos Del Señor Yo sé Que no es Nada fácil Dios Bendiga También Estéreo Central Creo que Es así Deseamos Lo mejor Para nuestro Hermano También Nuestros Hermanos Dios Bendiga A nuestros Hermanos Deseamos Lo mejor Para cada Uno de Ustedes Dios Que van A bendecir Van a Seguir Adelante En la Vida Espiritual Yo creo Que Mañana Otro Día Lleno De Ocupaciones Siempre Que Ocupación Siempre Bendecir Lo mejor A la Familia Dios Que van A bendecir Hermano Francisco Por el Esfuerzo Ya Van a Recoger Ricardo Tanto Entregar Dios Que No Bendecir Viene Firmado Por el Párroco No hay Ningún Problema Siempre Dios Que Ya No Bendecir Dios Que Ya No Bendecir No Es Nada Fácil Pero Siempre Vamos A Seguir Adelante En Nuestra Iglesia Católica Dios Que No Bendecir Y No Despedir Para Dios Feliz Noche Y Desde Ya Que Dios Los Bendiga Los Proteja Que Sigamos Meditando Especialmente En Estos Días Que La Iglesia Nos Enseña Especialmente La Semana Mayor Es Un Tiempo De Meditación Entonces Dios Dios Para Bendecir No Son Los Panes Los Que Nos Hacen Feliz No Son Los Pescados Sino Que Lo Único Que Nos Hace Feliz Es La Sangre De Jesucristo Derramado En La Cruz Del Calvario Deseamos Lo Mejor Feliz Noche Y Dios Los Bendiga Así que Fuertes Aplausos Por favor Hermano A la Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Y Como También